Hola amigos, ¿cómo están? Yo estoy aquí, en el lugar donde se reúnen las familias más divertidas y más alegres. ¿En dónde? ¿En dónde más? En Mega Plaza. Pero esta vez no he venido de compras, sino que he venido para averiguar si es que ya tienen el regalo ideal para quién. Para la reina de la casa, para la que nos engríe, para nuestras mamitas. Así que, acompáñenme. ¿Quién es la mejor mamá del mundo? Mi mamá. ¿Quién es? Mi esposa. Mi mamá. Yo soy la mejor mamá. Todas las madres somos las mejores mamás del mundo. Creo que mi mamá. Tu mamá es la mejor mamá del mundo, ¿por qué? Porque hizo muchos sacrificios por mí. Porque se da tiempo para sus hijos y aparte para trabajar, para el esposo también. Porque en ella puedo confiar, todos mis problemas de cuenta de ella. Incondicional para todo. Incondicional para todo. Aparte te regaló la vida. ¿Y qué le piensas regalar tú a tu mamá? Lo que ella me pida. Lo que ella te pida, porque mamá elige. Tú eliges, mamá. Es su día. ¿Y qué le gustaría un regalito así especial? Un regalo especial. ¿Qué le gusta a usted? Los chocolates, las carteras, los collares, un perfume. Prefiero un perfume. Mi día me gustaría que me regalen, bueno, primero un buen almuerzo romántico. Incondicional, que puede ser ropa, ¿no? Claro. ¿Y qué le vas a regalar por su día? Ah, estoy pensando todavía. ¿Qué quieres que te regalen? Que me saquen a pasear. Que te saquen a pasear. Claro, que me saquen a pasear. ¿Y qué mejor lugar que acá en Mega Plaza? ¿Qué piensas regalar a tu mamá en este día? Lo que más le guste. ¿Qué es lo que más le gusta? Su ropa. ¿Su ropa? Ah, es bien perica ella. Sí. ¿Como tú? Sí. ¿Sabes cuántas tiendas hay en Mega Plaza? No. Hay más de 300 tiendas. Así que acá tienes el regalo perfecto. Bueno, gente, como vieron, a nuestras mamitas les gusta de todo. Por eso, en Mega Plaza, cada 50 soles de compra en cualquier Mega Plaza a nivel nacional, puedes canjear un cupón para que puedas participar por uno de los 20 cheques de 5.000 soles y 10 paquetes dobles para viajar a Cusco. Así que ya saben, hagamos de su día el mejor de todos con el regalo ideal. Tú eliges, mamá.